Esa luz que poco a poco va creciendo a partir de tu plexo solar Te envuelve, te acaricia, te abraza, te protege Siente como poco a poco te empieza a envolver Percibe esa tranquilidad, percibe esa paz Y entre más y más crece esa luz de bienestar, de confort, de tranquilidad Tu cuerpo físico está cada vez más pesado Tus piernas muy pesadas Confortablemente pesadas Tus brazos muy pesados Tus caderas se hunden En esa superficie blanda donde descansas Y mientras esa luz sigue creciendo Y se mete por cada parte de tu cuerpo Por cada poro de tu piel Tu cuerpo cada vez es más pesado Tus brazos, tu espalda Muy pesada Muy pesada Muy pesada Muy pesada Muy pesada Tus hombros, tu nuca sostiene, se suelta, se relaja. Tu cuero cabelludo se suelta, se relaja. Tu nuca está muy pesada. Muy pesada. Tus párpados, muy pesados, a tal grado de quererlos abrir y pareciera que están pegados. Muy confortable. Te sientes muy cómoda. Pesadamente cómoda. Y entre más cómoda y pesada te sientes, vas cada vez más y más profundo. Y esa luz que te envuelve, que te abraza, que te cuida. Saliendo desde tu plexo solar. Viaja a través del tiempo, a través del espacio, sin límites y frontera. Ve muy profundo. Muy... Muy profundo. Confías en que tu espíritu te lleva. Él sabe perfectamente qué hacer. Suelta. Suelta. Solo de muy profundo. Suelta. Viaja a través del tiempo. Eres luz. Tú eres eso. Energía. Y tu espíritu sabe dónde se inició ese rechazo de mamá. De esta mamá en esta encarnación. Busca el origen. Busca el origen. Busca el origen. Tú solo déjate guiar. Tu espíritu sabe dónde. Ve cada vez más profundo. Cada vez más... Y más confiada. Ahora yo contaré del 20 al 1. Imagina que estás en un camino muy bonito. Lleno de flores, de luz, de pajaritos. Estás en ese camino que te va a llevar al origen de lo que hoy te pasa. Con cada número irás cada vez más profundo. Un poco más. Y más profundo. Y encontrarás el origen de esto que hoy te pasa. Empezamos ese camino. Y vamos poco a poco entrando en una relajación más y más profunda. 20 19 18 17 de más profundo. 20 20 20 20 20 21 21 catorce trece más profundo más relajada doce once más profundo diez todos los sonidos son parte de tu relajación confortablemente saludablemente felizmente viaja profundo nueve ocho siete seis viajando a través del tiempo y del espacio cinco cuatro más profundo confía en que tu espíritu sabe confía en que tu mente interna te lleva a ese momento al origen de eso que hoy te pasa tres más profundo dos más relajada uno profundo ve muy profundo viaja a través del tiempo y del espacio y ubícate en ese lugar siente ahora ubícate en ese lugar siente percibe con tus diferentes canales perceptivos revisa si es un espacio abierto o cerrado si estás sola o hay alguien más si eres infante o adulto y cuéntame cómo es ahí Tamara sientes que es de día o de noche es de día es de día es un espacio abierto o cerrado es un espacio cerrado bien y qué está sucediendo ahí bien y Es un momento de... Ahí estás naciendo Bien Todo es importante Todos los detalles Conforme empiece a llegar la información Veme contando Estoy naciendo Está una señora La que me agarró Ella te recibe Sí Corta el cordón Corta el cordón Y tú estás tranquila allí ¿Cómo te sientes ahí? Siento Siento Una energía negativa Siento una energía negativa Bien ¿Y esa señora corta el cordón? No, eso Aquí hizo el trabajo A esa señora se les llama Partera La partera Muy bien Mi abuelita está atrás Mi abuelita está atrás de la partera Una tía Trae una toalla Una tía trae la toalla Date permiso Suelta todo lo que haya que soltar Y llora todo lo que hay que llorar Porque una vez que nosotros soltamos Ya no andamos cargando más Ya no nos pesa más Ya no nos duele más Y dime ¿Qué hace la tía con esa toalla? Me envuelve Me envuelve La energía negativa Ay mamá ¿La energía negativa es de mamá? Sí ¿Sólo se siente, no se ve? Revisa Puedes Para que te sea más fácil Puedes flotar Sobre la escena Recuerda que eres espíritu Desde allá arriba Puedes platicarme Todo lo que está sucediendo Allá abajo Ella no se quiere hacer cargo Ella no se quiere hacer cargo ¿Eso dijiste? No Sí Ajá Ella no se quiere Dice que no me quiere Dice que no me quiere Mi tía está muy contenta Y mi tía está muy contenta Ella te abraza Te envuelve en esa toalla Bien Llora todo lo que tengas que llorar Permite que esa bebé Saque todo ese dolor Toda esa tristeza Está bien Lo puede hacer Está bien Y cuéntame ¿Qué está sucediendo ahí? No está bañando No está bañando Si el universo lo permite Tamara Viaja a través del tiempo Viaja a través del tiempo Y ve más atrás Ve más atrás Eres espíritu Puedes ir Y encuentra el origen de esto que hoy te pasa Lo puedes hacer Ahora Ahora toda esa información Ahora toda esa información está disponible para ti Ve muy profundo Más atrás Uno Dos Ve más atrás Encuentra el origen De esto que hoy te pasa Tres Ya estás ahí No Do Dru y cuéntame qué está sucediendo ¿dónde estás ahí? estoy como en otro planeta estoy como en otro planeta ¿cómo es tu cuerpo ahí? ¿dónde está el grado? ¿dónde está el grado? brazos largos es delgado, brazos largos ¿qué nombre tienes ahí? lo primero que llegue a tu mente eso es lustila 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 ese es un nombre femenino o masculino ahí en tu planeta se catalogan así por femenino y masculino femenino femenino bien bueno un planeta de amor es un planeta de amor bien ahí debe de ser bonito estar, ¿cierto? ¿cierto? ¿te gusta estar en ese planeta? ¿cómo se llama ahí? ¿y cómo se llama ahí? Se llama se llama así y nos vemos en el próximo video ¿de cuál es tu planeta? ¿me quieres deletrear y yo escribo? A. A. L. C. sí sí miren al ción al ción sí ahora encuentras Luz Tila encuentra lo que fuimos a buscar ahí el origen de esto que hoy le pasa a Tamara no sé, pero es que solo hay amor en ese planeta solo hay amor bien hay muchos seres como tú bien ¿tienes familia Luz Tila? sí todos una gran comunidad todos una gran comunidad bien Luz Tila, ¿tienes hijos? todos se ayudan ¿tú tienes hijos ahí? ¿tú tienes hijos ahí? no no tengo muchos amigos amigas tengo muchos amigos y amigas bien ¿tus padres? ¿ahora estás con ellos? sí bien y dime ¿se siente bien estar en casa? sí disfruta eso llénate de esa alegría de todo el amor de ese planeta al ción y revisa por qué tu mente inconsciente te ha llevado ahí algo te está mostrando que tiene que ver con esto que te pasa un paso un paso un paso un paso uno dos y dime quién decide que tienes que venir acá no lo haces tú Lucila ¿Quién decide por ti? ¿Quién decide por ti? ¿Quién decide por ti? ¿Por vejez? Por vejez ¿Cuántos años tienes ahí comparados con la cronología que manejamos en la Tierra? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Bien Y dime En tu planeta así de pronto mueren, dejan de insistir, no se enferman Yo no tenía enfermedad Yo no tenía enfermedad Morí en paz Morí en paz ¿Quién, si te doy una hoja con un lápiz, quisieras escribir un boceto de cómo eres ahí? ¿Lo quieres hacer? Bien Ahora Me gustaría estar ahí ¿Cómo? Estar ahí Sí, por supuesto que sí Sí, por supuesto que sí, porque es tu casa Ahora por favor Vas a abrir tus ojos Tomar esta pluma Y dibujas cómo eres ahí Y si lo puedes hacer con los ojos cerrados Hazlo de todas maneras tu espíritu Tomar esta pluma 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 Gracias. 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 ¿A dónde vas? ¿En qué momento están decidiendo que tienes que ir al planeta Tierra y por qué? ¿No? ¿Es un consejo? Es como un consejo. ¿Es como un consejo? Ajá. ¿No? No. No. ¿Tú estás ahí con ellos? Sí. No. 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 ¿Mi alma? Bien. ¿Y ellos pueden verme? ¿Es como algo normal? ¿Tú eliges? Que yo tengo miedo de venir. ¿Tienes miedo de venir? Ok. Ya sé que no es muy bonito. ¿Tú ya sabes que no es bonito, es cierto? Luz Tila si tú tienes miedo de venir ¿por qué vienes? ¿para qué? es algo que tengo que aprender es algo que tengo que aprender para evolucionar bien ahí es cuando decides venir a la tierra ¿tú eliges hacerlo? ¿o ese consejo decide por ti? decido yo ¿qué función? decido porque tengo que venir aquí ok ¿qué función tiene el consejo? nos organizan en ese planeta mantienen el amor En ese planeta mantienen el amor Como saben que no solo existe el amor ¿Cómo le hacen para mantener el amor ese consejo? Todos tienen lo mismo ¿Cómo así? No organizan las actividades ¿Y qué actividades son? Sembrar también hay como frutas No hay trabajo ¿Qué trabajo? No existe una rutina No existe una rutina Todos ayudan ¿Y cuáles son las actividades? Meditan Entre todos siembran De ahí comen ¿Y qué siembran? Una fruta Una fruta redonda amarilla ¿Y solamente es ese tipo de fruta o hay más? No queda nada más Una fruta Adentro como Líquido Como un líquido De ahí se alimentan ¿Qué otra cosa comen? ¿Qué otra cosa comen? Unas semillas ¿También semillas? ¿También semillas? Nada de eso Nada de eso es como Crudazos Todo es fresco ¿Y qué otras actividades Realiza ahí el consejo ¿Y qué otras actividades realiza ahí el consejo? ¿Y qué otras actividades realiza ahí el consejo? Como un líquido Cuando mueren ahí llegan a todas las almas Ahora vea el momento en que tu alma Está decidiendo Este aprendizaje y dime ¿cómo es? ¿qué sucede? decido venir porque tengo que aprender de todas las emociones después de lograr un equilibrio conocer todas las emociones para lograr un equilibrio tengo que enseñar a la gente a estar en paz a estar en paz, bien dime ¿por qué escogiste a esos padres? vea ese momento en que los estás escogiendo ubícate ahí y cuéntame los dos tienen problemas los dos tienen problemas ajá ¿por qué los escoges a ellos? ¿qué te van a enseñar? ¿o qué les vas a enseñar? ¿qué te van a enseñar? ¿qué te van a enseñar? ¿me quieres repetir eso un poquito más alto? desde que estoy adentro con la panza de mi mamá desde ahí me están mostrando emociones desde el vientre materno me están mostrando emociones bien regresa un poquito no son cosas de mi planeta ¿cómo que no son las mismas que mi planeta? así es, no son lo mismo que hay en el Sione y dime ¿por qué vas con ella? porque desde ahí estoy ya conociendo porque desde ahí estoy conociendo, bien ahora que te das cuenta Tamara ¿por qué escogiste esa mamá que te rechazó desde el vientre materno? ahora que te das cuenta ¿por qué la escogiste? quieres dejar pasar ese dolor esa tristeza ya que solo es un aprendizaje lo escogiste para sentir las emociones de este planeta ¿cierto? para continuar con tu evolución ¿te das cuenta ahora? entonces deja pasar esa tristeza profunda solamente es eso un aprendizaje y dime ¿quieres perdonar a esa mamá por haber hecho bien su trabajo? por enseñarte esas emociones es como un buen actor es como un buen actor algunos actores le hacen de villanos y le sale muy bien su papel algunos los hacen de víctimas y también le sale muy bien su papel dime ¿perdonas a esa actriz por haber interpretado muy bien ese papel? sí bien hecho ahí desde el fondo de tu corazón donde está la honestidad donde está tu verdadera esencia tu verdadero amor desde ahí suelta y permite que ese resentimiento hacia tu mamá Alicia en esta encarnación se vaya ahora que ya lo sabes ahora que ya lo entiendes ahora que ya lo recuerdas ya puedes dejarlo ir porque el aprendizaje ya está hecho ¿cierto? bien bien ahora yo quiero revisar algo vea el momento en que estás naciendo cuando la partera está cortando el cordón umbilical cuando la tía se acerca con la toalla ubícate ahí y dime si cambia algo lo siento ya tranquilidad ¿lo estás experimentando de manera diferente? ajá bien ¿ahora cómo experimentas ese nacimiento? dime ¿cómo? que ya llegué para crecer ¿te das cuenta qué diferencia? ¿te das cuenta ahora? ya llegué para crecer justamente solo eso ahora que ya sabes que ya llegaste para crecer ¿estás dispuesta entonces a hacerlo? a crecer avanzar a evolucionar ¿sí? bien pones a disposición ahí en tu mente pones a disposición ahí en tu corazón porque ahora sí ya estás lista para el siguiente paso para seguir con ese aprendizaje y ahora con la oportunidad de ayudar a otros de enseñar a otros lo que ya sabes ¿verdad que es bonito? ¿te sientes feliz? ahora de que te das cuenta dime Tamara ahora es la siguiente ¿sí? ¿sí? la segunda 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 Las personas Hay que ocupar mucho amor Así es Las personas aquí Ocupan mucho amor Significa que conociéndose Un poco más Pueden darse ese amor Y procurarse ese amor Porque una vez que está lleno el vaso Podemos derramar y compartir ¿Cierto? Para dejar de buscar fuera Lo que está dentro ¿Estás lista entonces para ser una Entusiasta maestra de yoga? La mejor manera De aprender ¿Cierto? A quererse A cuidarse A protegerse A llenarse de amor Porque todo empieza con el despertar De la conciencia Ahora yo le pregunto A Luz Tila Luz Tila ¿Qué mensaje le quieres dar A Tamara? A Tamara Que es tu misma esencia Que no se detenga No te detenga No te detengas Siga Todos los días meditando Sigue todos los días meditando Que no dejes que nadie Se interponga Que ahí está Apoyada siempre Que nadie se interponga Y está apoyada siempre Por sus seres Por sus guías Por sus seres y sus guías Si sigue así Puede No están esperando De regreso En su planeta La están esperando La están esperando De regreso En Alción En su planeta Mira que bonito Que no se detenga Que no se detenga Bien Luz Tila ¿Quisieras pedir autorización Al universo Para sanar El cuerpo físico De Tamara? Si es posible Que retiren Esa mala circulación En sus piernas Que le están generando Esas varices ¿Han autorizado? Si Bien Entonces por favor Normaliza Todo su sistema Armoniza Balancea Para que pueda expresar Sus emociones Sus emociones Ya que también Vino a eso A aprender De esas emociones Y si está aprendiendo bien Entonces necesita También expresarlas De esa emociones Para que pueda expresarlas A ver De esa Ya está. Ahora Lustila, si el universo autoriza, por favor, si hubiera otra causa por la que Tamara fuera tímida, insegura, por favor muéstrale, pide autorización para que la lleves a esa otra causa si es que hubiera. Gracias. 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 Excelente. Entonces ya está aprendida, pues ya están dados los primeros pasos de ese aprendizaje. Ahora el siguiente paso para seguir en esa evolución, ¿cierto? Bien. Ahora pídele a Lustila si te quiere decir algo más o ya estás lista para regresar, pregúntale. Gracias. 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 Ya no queremos que nunca está sola Nunca está sola Escuchamos todos sus pensamientos Y escuchamos sus pensamientos Y la guiamos Y la guiamos, bien Bueno entonces Ahora Luz Tila Yo me despido de ti Y te doy las gracias por lo que hiciste hoy Por Tamara Por el mensaje tan bonito Tamara Vuelvete a ubicar nuevamente al nacer Ubícate ahí Donde está la partera Y vuélveme a repetir una vez más Que cambia Siéntelo Logré mi objetivo Llegar a esta tierra Logré mi objetivo Llegar a esta tierra Para experimentar todo Para experimentar Y lograr ese equilibrio Y lograr ese equilibrio Esas palabras llenas de orgullo Ponlas en tu corazón Ponlas en tu mente Porque ahora De hoy en adelante Experimentarás las cosas así Como un aprendizaje Para equilibrar Ahora pon mucho optimismo ahí Pon alegría También límites Porque también es importante Poner límites A la familia A la pareja A los hijos Los límites Nos ayudan a crecer Es como cuando un Río Lleva un cauce Que lo contiene Sabe para donde va No se derrama Ni se va para todos lados Ni se pierde Entre las piedras O la arena Tiene un cauce Sabe el camino Porque hay un límite Que lo lleva Que lo guía Hacia donde debe ir Así nosotros Necesitamos límites Para nosotros mismos Y para los demás Nosotros decimos Hasta donde sí Y hasta donde no Eso es ocupar Nuestro libre albedrío En esta dimensión Y en otras En esta encarnación Y en otras Ahora plántate Como una mujer Madura Inteligente Que está trabajando En cada día estar mejor En esa evolución Y en ese aprendizaje Equilibrado Toma todos los recursos Necesarios Que Tamara Necesita Integrar Para su evolución Y su aprendizaje Y ahora yo voy a empezar A contar Del 1 al 5 Con cada número Irás regresando Dueña de tu mente Y dueña de tu cuerpo Al llegar a tu lugar De descanso Y pongas tu cabeza Sobre la almohada Dormirás muy profundo Profundamente Seguirá llegando Información Que te enriquece Que te fortalece Que te hace fuerte Que te prepara Para el siguiente paso En ese aprendizaje Estamos regresando 1 Te sientes muy tranquila Feliz Renovada Sabiendo Hacia donde te diriges Hacia donde vas Estamos regresando 2 3 Toda esa pesadez De tu cuerpo Desaparece Se va Ya no la necesitamos Seguimos regresando 4 Te empiezas a sentir Ligerita Ligerita Cualquier pesadez En tus piernas En tus brazos En la espalda Se va Desaparece Seguimos regresando Estamos regresando Lista Renovada Feliz Sabiendo que hoy Inicia una Segunda etapa En tu vida Llena de aprendizaje De conocimiento Pero sobre todo De enseñanza Hacia los demás Y cada vez que enseñes Y te dirijas A un grupo De practicantes De yoga Te sentirás llena Satisfecha Feliz Entusiasmada Con ganas Con ganas de seguir Enseñando más Estamos regresando Y te sientes Cada vez más Optimista Segura de ti Seguimos regresando 5 Despierta Aunque se me dio más Información De verdad Más información Me llega Y va Sigue llegando ¿Qué te está Llevando ahorita? Un negocio De fertilizante Biológico Y orgánico Y me dicen que ahí También está el camino Estamos sellando El planeta Para tenerlo Como el otro Lograr Exactamente Llevarlo para allá No es lo mismo Fertilizar con químico Que fertilizar Como tú lo quieres hacer Te das cuenta También estás haciendo Algo por el planeta Con un fertilizante Orgánico Sí Deja que siga llegando Esa información Ahorita Vas a callar Tus Pensamientos Para que siga llegando 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 Esa información Tómate tu tiempecito Ahí Pero No es importante Decir yo Si no es el corazón Se comunica uno Con el corazón Te das cuenta Tú estás preocupada Por aprender El idioma inglés Y ahorita ¿Qué información Te está llegando? Los idiomas No son importantes Sino el corazón Porque te estás recordando Lo que es estar en casa Te das cuenta Dime ¿Qué cambió ahora entonces? No No me siento más contenta ¿Verdad que sí? Sí Claro Porque lo lograste Sí Lo lograste Gracias Lograste Venir a este planeta Para seguir aprendiendo Lo hiciste bien Entonces ya basta De sentirse Triste Mal Ay es que mi mamá No al contrario Ya O sea Pero también pensar Que el pasado Pasado es Y no tenemos Por qué seguir Entonces nosotros Si no entonces ¿Cómo pues el El conocimiento Siempre nos vamos a quedar En primero de primaria Tenemos que ir avanzando Tenemos que ir avanzando ¿No? ¿Te sientes bien? ¿Estás contenta? Sí Ya nunca más como niña triste No Ahora como una mujer segura Sí Claro Ya es tiempo ¿Tú quisieras que compartiéramos Tu experiencia? ¿Qué manera? Sí Que pudieran ver las otras personas Que les pudiera ayudar Sí ¿Qué te gustaría decirles? No puedo poner la cara Sí, yo te pongo cuadritos Entonces te digitalizó tu cara ¿Qué te gustaría decirles Por lo tiempo que ya has aprendido Por lo que has hecho De trabajo interior contigo misma Por la yoga Por la alimentación Que has cambiado Por toda esa búsqueda Que has tenido ¿Qué mensaje darías? El camino es La alimentación Sin químicos Orgánica Ni ejercicio Cualquier ejercicio Ni meditar Tenemos que alimentarnos Con alimentos Vivos Vivos ¿Sí? Sí Hacer ejercicio Meditar Y meditar Pareciera tan fácil Pero no es tan fácil Porque somos flojos Y nada Todo lo Lo que nos da Pues Todo es procesado Y todo lo que nos da Tienes razón Necesitamos aplicarnos Más con nuestros hábitos Porque todo es cuestión De eso, ¿no? Sí De hábitos Tan simples Y tan fáciles Y tan complicado Que lo hacemos Ha costado mucho A mí también También te costó Mucho trabajo Y ha costado Porque todavía No se puede Quitar las carnes De un momento a otro Claro Claro Hay que tener su granjita propia Sí Sí Tienes razón Tienes razón Me encanta tu estilo de vida Poco a poco Tenemos que adoptarlo todo el mundo Poco a poquito Poco a poquito ¿Quieres decir la fecha de hoy? 12 de noviembre ¿De él? 2016 Y estamos en la ciudad de San Luis Potosí La ciudad de los chocolates ¿Ya los probaron los chocolates? No Ah, tenemos que ir ¿Señor que la firma? ¿Este razón La idea Es que la firma Conácte Tienes razón Tienes razón ¿Qué es la firma? Tienes razón Tienes razón ¿Qué es la firma? Gracias por ver el video